Cambiaste el sentido de mi triste existir Me diste nueva vida y te llevaste mi sonrisa Nada de lo que haga vale el precio de tu amor Campo y altura Encienden las cámaras Y ya los sonrisa Y ya los sonrisa Y ya los sonrisa Y ya los sonrisa Así se te maneja Y ya los sonrisa 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 3-1 por la cubrellera ¡Hee-hee! 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 de ustedes, este presente está organizado de parte de mi persona, mi pareja, mi mamita, mi hijo y mi hermana. Este presente lo hacemos con mucho cariño para ti, tía, sabes que tú eres como una madre para nosotros, te queremos, te amamos mucho y lo hicimos de todo corazón para que lo disfrutes, vivas. Yo sé que cada rato se cumple 50 años y quiero que goces y vivas hoy día. Sabes que te quiero mucho, te quiero como una madre y te quiero mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches a todos, tía, te estimamos bastante. Nosotros te traemos con mucho, con mucho cariño, sé que es una sorpresa para ti, pero queremos disfrutarlo y a seguirlo, te estimamos mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todas mis familias. Gracias por darme confianza. Yo con cariño, Como estoy mandando a mi hermana, lo traigo conmigo, mi hija, mi nuera. Eso es todo para mí. Te quiero mucho, hermana. Porque es como una mamá. Buenas tardes con todos. Yo soy muy especial para mi tía que va a cumplir 50 años. Entonces, hemos trabajado con mi papá, con mi mamá para darte su sorpresa. Y que le disfrute bien. Le quiero con todo mi corazón. Hemos luchado para darte su sorpresa. Te quiero mucho, tía. La verdad es una tremenda sorpresa para mí. Porque yo no me esperaba esto. Le amo, mi hermana. Yo les quiero mucho, mucho a todos ustedes. Y gracias, mamá. Muchísimas gracias por esta sorpresa. Pero así no, no estuvieras aquí, uno viera esto, igual yo te amo. Porque para mí, todos mis sobrinos somos hijos. Y tú sabes bien, pues quiero mucho y muchísimas gracias. No puedo hablar más porque... Porque lo sé, yo te amo saber que... Porque el niño es algo que está en cuenta. Gracias. ¡Bravo, bravo! ¿Qué pasa? y la bailada lo son y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba y los cantos, y los cantos, y los cantos, y los cantos y los cantos ahora si continúa la fiesta señores y señores vamos a bailar en tuque el compás de estas hermosas melodías y los cantos de esta hermosa y los cantos y los cantos ¡Gracias! 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 ¡Felicidades, Luz! ¡Felicidades! ¡Un actitud de esta maravillosa millestad! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Viva, Luz! ¡Que la vida es una sola! ¡Que toma! ¡Que supl copper! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Paso prohibido, paso prohibido! ¡Ay no está Sominis! ¡Soy morir Und lograr! ¡Felio de Chambi! 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 ¡Suscríbete! 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 los aplausos señoras y señores que alegría por supuesto esta bonita sorpresa también queremos saludar una vez más a todos los familiares y amistades que están presentes disfrutando esta maravillosa fiesta como tiene que ser el domástico de la señora Irene Riveros de Arango felicidades a ella y por supuesto también hoy rendimos por su menaje a todas las Santa Madrecitas vamos a continuar entonces señoras y señores vamos a darle paz entonces a la Orquesta Internacional Fulcónica emblemáticos de Perú es el honor como tiene que ser para el pendiente de la Orquesta Internacional Fulcónica y de la Orquesta Internacional Fulcónica por supuesto santiagueras de ojitos hechiceros quieras o no quieras mía serás porque tu mamá ya me ha aceptado arriba, arriba las santiagueras con el derecho todos los compañeros a todos los compañeros que hoy me están acompañando mientras en la Orquesta Internacional Fulcónica que se te denuncia haciendo un hermoso y el destabilidad de la nación para que queden en recuerdo y sobre todo también ya con celebrar todo el truco el doméstico y una persona tan importante y tan maravillosa y decirle feliz la triuncia doméstica para ti señora Irene Riveros y harán felicidades al lado de todos tus familiares y amistades que hoy estás compartiendo buen provecho buen provecho con la cachabanca ajá ahí están las chumitas preparadas original original las amiguitas el camote la tapita directo de la chamba a los ojos y que buen provecho la luz entonces es muy difícil de que cantar a los ojos blancañeros blancañeros y los 20 nanitos los 20 nanitos los 20 nanitos y los 20 nanitos y los 20 nanitos y los 20 nanitos son los granos que no se está que hoy están todos acá están las nanitos quisiéramos que nos orieces un favor a ver quién le ha recomendado para planificación familiar buen provecho buen provecho con el almuerzo qué tal está el almuerzo disculpe el almuerzo está rico no está rico muchísimas gracias que entonces está rico buen provecho buen provecho gracias bastante gracia que tal es que tal es gran provecho empezamos el almuerzo y que nos piden la salvo dios central ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En estos momentos estamos aquí con los familiares que han llegado a preparar el delicioso almuerzo. Miren por acá la cantidad de unita listo y preparado para todos los que van a llegar hoy día. Todos los que ya están presentes a degustar la riquísima carne de cerdo. Aquí han matado como 20 cerdos. Ahí tenemos habas para degustar, las riquísimas habas. Y papita. Papá fresca, recién cosechadita, bien gustosa. Papá blanca. Yo soy del pueblo para el pueblo. Ahí está. Y aquí estamos, miren, con lo mejor. Miren, miren, miren. Ahí está. La omita. Y ahí preparado también, miren, por aquí. Tenemos camote. Tenemos camote para degustar. Papá. Y aquí hay más habas sancuchadas. No, no es habas sancuchadas, habas. Aquí hay pachamanca. Pachamanca, pachamanca. Acá la mami ya está cortándolo a carne para que alcance y lo está midiendo ya. Mami ya está cortándolo a carne para que alcance y lo está midiendo ya. Gracias, mamita. Y que te hablas en serio, te quedé para ti. Aquí estamos, te queremos. Te necesitamos, venimos de encima, pero vale el esfuerzo. Y para mi mañana, venimos de encima. Gracias, por favor. Te quiero mucho. No, 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 no. Y para tu hermano, Mario, también te quiero mucho. Excelente. Tal vez por día te sirvamos. En tu piel, 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 en tu piel. En tu piel, 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 en tu piel. Gracias, estaba quedando tu amor. Gracias, mamita. y 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